en el cual este es el resumen de Álvaro Aldrete, un colega también agente de seguros, pues ya reconocido en el gremio, sobre todo en GNP, Medlife, Monterrey, y pues ha organizado varios eventos, ¿no? Pero bueno, bienvenidos, muchísimas gracias, mi nombre Mauricio Guerra, pues aquí como parte de EXE, pues damos estas capacitaciones constantes cada semana, y esta es una de ellas, iniciamos con esta parte de vender sin vender, antes de empezar, ¿qué entienden o qué? Me gustaría hacer un poco más dinámico, en esta parte decir, pues ¿cómo voy a vender sin vender? ¿no? A ver, me gustaría escuchar a alguno de ellos, no sé, empezamos con Fer por ahí, agarrándote tirria. Muy bien, muy bien Mau, pues mira, suena interesante porque, pues siempre el estar vendiendo, pues es el estar tratando de convencer, a lo mejor a algún cliente, y pues usas diferentes técnicas, pero ¿cómo le haces para que la plática te lleve a que no tengas que usar técnicas o herramientas que se vea como una que te estoy imponiendo, o te estoy tratando de colocar un producto, sino que te estoy contando una historia, o te estoy poniendo en un lado empático contigo, para que no hablas de ese riesgo, por así decirlo, ¿no? O sea, hablando de seguros, pero sin que se sienta que lo estoy persuadiendo a llevarlo a un terreno que yo quiero llevarlo, ¿verdad? Eso es lo que podría resumir. Sí, de hecho lo resumes bastante bien, y de hecho va orientado a esta plática, y es el, y este libro tratando de resumir, pues todo lo que es un libro de más de 120 hojas en 20 minutos, y fue un reto interesante. Ahora sí que lo que me comentaste, Fer, realmente es atinada tu respuesta, pero vamos, vámonos dándole este contexto, ¿no? Pues ahora sí que la pregunta, como lo estabas mencionando, ¿cuántas veces has comprado algo por, por, déjame ver, porque confiaste en quien te lo ofreció, más que en el producto mismo, ¿sí? En este punto es decir, oye, pues no sé, me ha tocado las, no sé, la, una, una, una vez una clienta que, digo una clienta, una, una panadera que estaba vendiendo pies, pero el cómo me lo dijo y que decía que su producto estaba muy rico, me convenció y lo compré, ya cuando lo probé, ay, si ya le creí, ¿no? Entonces, esa, esa parte importante de, de, de esa, de esa sentido de confianza, ¿no? De que sí sabes qué, pues sí lo estoy comprando porque veo a la persona que me transmite esa parte de confianza, ¿va? Mismo parte de que la mentalidad del no vendedor o no vender, o sea, vender sin vender, pues, ¿qué significa realmente? Y como lo estabas mencionando, Fer, retinadamente, pues, no se trata de ignorar la venta como un proceso, una estrategia de cierres o, o a ver qué, cómo le puedo hacer, ¿no? Sino, pues, priorizar al cliente sobre todo y darle ese lugar en el cual, pues, oye, pues, ¿sabes qué? Yo tengo esto, en vez de decir, oye, pues, quiero escucharte, ¿no? Más que nada traer esa empatía de decir al cliente, oye, pues, necesito saber que me des herramientas, ¿por qué estás motivado en comprar? Y sobre todo hablando de un seguro y llámese de vida, de ahorro, de gastos médicos, autos, del ramo que sea, siempre tienden a tener nosotros como tal, pues, esa, esa parte de, de comunicación, de escucha activa, saber qué es lo que quiere la, la otra persona. Y de ahí me voy al, al punto de, pues, sí, el arte de vender sin vender no significa que no vendas, sino que el cliente quiera comprarte sin sentir, como acabas de decir, esa presión de que la venta se siente y no sé cuántas veces ustedes han sentido que compré algo y ya la, a los días dices, ay, caray, ¿no? Ay, sentí como que no, 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 como que no lo compré, pero pues ya que, pero pues me sentí forzado y obligado a, a la, pues, al fin y al cabo a comprarlo, ¿no? Sin menospreciar y muchos de ustedes que ya están en el medio o en el gremio que conocen a varias compañías de seguros, entre ellas me ha tocado escuchar de, de los de GNP, los de Medlife, Monterrey, sobre todo, oye, vé, cómprame, ándale, y así como muy, muy insistentes en la, en la compra, pues, les, le echan la mano porque son de confianza, porque son amigos, porque saben que, pero a veces no saben ni qué compraron, entonces ahí es donde empiezas a sentir, o el cliente, y sobre todo el mexicano, a sentir que, oye, pues, es que los seguros no sirven porque lo, lo compré y no me funcionó y no me sirvió, y hay una, una leyenda urbana y radiopasillo de que sabes que, pues, los seguros no, no, no sirven, ¿no? Pero pues, ok, hay que ver y contemplar, pues, ¿por qué no? Y esa es parte de, de mucho del tema de vender sin vender con un sentido humano, como lo menciona el libro de Álvaro Alrete, tú sobre todo esa parte, ¿no? De, de tener ese sentido humano, y, pues, el cliente, sobre todo, pues, que no sienta esa presión de, de que tengo que comprar porque, pues, ya me están acá dando lata, ¿no? Si no, hay un, un punto más activo en esta parte. Vender, pues, no es una opción, sino es una habilidad realmente esencial para lograr, pues, el éxito. En este caso, pues, la venta es algo milenario, hasta si lo quieres ver bíblicamente, también, o sea, el primer vendedor, ya saben quién es, la serpiente que le decía que comiera la manzana. Entonces, pues, en este punto, la venta, como tal, es una parte de, del éxito en las relaciones, en tu pareja, en tu negocio. En todos lados hay una venta que hacemos directa o indirectamente como nuestras personas, o como ya hablando de un negocio, de un producto. Entonces, es una parte de una interacción cotidiana que nosotros tenemos y más nosotros como asesores, como vendedores, al fin y al cabo, profesionales en, en seguros, pues, tenemos que tener muy en claro qué estamos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Punto importante, lo que mencionabas, Fer, conectar emocionalmente y la empatía que yo les estaba mencionando. Las decisiones de compra suelen ser meramente emocionales. Aquí hay una frase que, que utilicé en, en otras industrias que me ha tocado estar, que me dijeron, pues, el placer y el dolor, ¿no? Uno compra por tener más placer o por evitar dolor. Entonces, el placer y dolor al momento de que generemos una, una venta, pues, la venta, al ser una compra emocional que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos, pues, es una probable confianza que uno tenga al momento de ofrecer algo. En este punto, si nosotros estamos viendo con el tema de seguros, pues, oye, si vemos que el cliente, pues, como que no está muy convencido o emocionalmente confiado por alguna situación en el que está o porque quiere evitar un dolor o porque quiere prevenir o porque quiere alcanzar cierta meta financiera, lo que, que, lo que sea. En este punto, pues, es también decirle, ya sabes qué, bueno, te puedo ofrecer, no nomás el producto, sino también qué beneficios adicionales tiene el producto y en este punto nosotros podemos crear y tener la imaginación, este, que queramos al momento de estar tratando de, de darles ese beneficio adicional, como en este punto que pongo en el ejemplo que dice, hoy sabes que te doy una guía gratuita sobre cómo identificar los riesgos. En este punto, pues, la realidad de las cosas es que tú puedes darle las herramientas que quieras y que están y que existen, ¿no? Ponemos el ejemplo de, de Plan Seguro, que es la promotora que más vendemos en Plan Seguro, sobre todo, pues, oye, sabes qué, fíjate que las limpiezas dentales, el descuento de médicos, asesoría nutricional, asesoría psicológica, que hay veces que los clientes, pues, se los mencionas, pero ni acá se enteran, ¿no? Entonces, si tú les das una guía con tu propio logo, tu propia marca, oye, mira, esto te ofrece esta compañía, pues, ya es un punto como que, ah, eso me interesa porque, pues, ¿sabes qué? Ando pensando en arreglarme los dientes o no sabes qué, quiero en enero iniciar el año con, pues, adelgazando. Entonces, la parte nutricional, pues, está interesante. Lo que puede llegar a darles la compañía como tal, como un beneficio adicional. Parte de lo que mencionaba de las emociones, pues, siempre el placer y el dolor, y en el libro lo resumen bastante claro en este punto de las emociones, es que el cliente, pues, tiene una necesidad y va escalonando. El cliente tiene una necesidad, la compra, la tenga una satisfacción y con ello, pues, también una cierta felicidad. Entonces, el mismo proceso que el cliente tiene esta necesidad de cubrir en la frase de placer y dolor, pues, también el vendedor, pues, sabes que yo como vendedor, pues, tengo una oferta, pues, tengo una utilidad, tengo una ganancia por la venta que se hizo, ¿no? Entonces, en este proceso de identificar al cliente qué necesidad tiene, qué satisfacciones cubre y que con ello qué felicidad o qué tranquilidad va a alcanzar, pues, a eso nos va a ayudar a nosotros también de manera genuina y empática al momento de estar ofreciendo X producto. En este caso, pues, seguros, hablándose de gastos médicos, autos, vida, ahorro, lo que ustedes distribuyen en el medio, ¿no? Pero en este caso, sobre todo contemplando qué es lo que el cliente quiere y necesita. Las ventas están conectadas, como vuelvo a insistir, y como en el libro lo mencionan muchísimo, al sentido de la vida de las personas. La existencia realmente humana es una búsqueda permanente y una demanda constante de tener éxito, de tener triunfo, de sentirse pleno, de sentirse que voy avanzando, de sentir esa superación personal. Entonces, las ventas representan la oferta y el hallazgo de esta búsqueda al momento de que, ¿sabes qué? ¿Cuántos de ustedes como asesores ven que un chavo o una familia ya que empiezan a agarrar cierto estatus? Oye, pues, ¿sabes qué? Es que nunca he contratado un seguro. No sé cómo es. Y tienen un montón de dudas cuando no tienen la relación con los seguros. Pero lo quieren hacer porque entre que ven al compadre, entre que realmente ya dicen, ¿sabes qué? Ya tengo la lana. Entre porque en su momento pensaban que los seguros eran caros, eran para gente rica. Entre varios puntos. Pero cuando empiezan a llegar en ese continuo triunfo o superación personal, perdón ahí porque ahí se me fue una O. Pero en la parte de esa búsqueda, pues realmente es cuando empiezan a conectar y saber hacia dónde van, porque van en ese sentido de la vida, en la búsqueda permanente de lo que quieren lograr, ¿no? Y sobre todo, ¿qué ofrecen los seguros? Pues esa tranquilidad de que si pasa algo, pues tengan la lana para pagar ciertas cosas, ciertas cuentas. Vamos. La parte importante, lo que menciona mucho el libro como parte del sentido humano es, le elimina la presión de la decisión de la compra, y sobre todo más en un intangible, como son realmente los seguros de vida o de gastos médicos. En tema de autos es un poco más sencillo, pero la realidad de las cosas es que hay que tranquilizar al cliente porque pues la percepción de una oferta de que, oye, ¿sabes qué hay esto? Y cuando existen una cantidad enorme de productos, pues en esta parte el cliente dice, ¿será correcta la decisión que estoy tomando? Y mucha parte, va en parte a lo que nosotros transmitimos de confianza al momento de la venta. Entonces, en mi caso, eso sí me hizo mucho clic este libro, porque parte del despacho y parte de mi esencia o como mi personalidad, que ya habíamos hablado las personalidades como etiquetas de perros, en este caso de vendedores perros, pues ahora sí que mi parte es de, ¿sabes qué? Tómatelo con calma, yo te ofrezco la información, estoy aquí pues para resolver cualquier duda, y pues ahora sí que nos vemos en una segunda, tercera, cuarta cita o llamadas o mándale videos, ahora sí que dependiendo tu estrategia que tengas, pero en mi caso yo no soy tan agresivo en la venta, yo sí soy, ¿sabes qué? Piénsalo, cuando se ve con la duda, sin dejarlo obviamente, porque si lo dejas enfriar, pues la información que tú le diste, pues a lo mejor le hace clic a otro vendedor, y pues de ahí dices, se frustra uno, y ahora sí que lo que callamos los agentes de, ay, ya no, ya no me funcionó, este, esa parte conmigo, y pues ya fue un trabajo perdido, ¿no? Entonces sí que hacer, hacer esa, esa estrategia. La parte de lo que ya hemos hablado en este proceso de vender con sentido humano, pues sí, es primeramente la buena presentación que puedas llegar a tener, tanto personal, como digital, como tu marca personal, ya sean redes, este, las llamadas telefónicas, ya sabemos que últimamente, pues ya las llamadas telefónicas son muy escasas, pero en, en este punto de la era de la comunicación, en donde todo se está haciendo sistematizado, la inteligencia artificial, y empezamos a ver varias cosas, el sentido humano y, y, y los negocios humanizados es lo que va a empezar a tenerse ese, ese auge más adelante, estoy ahí futuriando, en el cual, pues tener ese encuentro personal con las personas, que, que diga, sabes que tenemos la estrategia de la inteligencia artificial, pero quiero visitarte porque me hice muy click contigo, porque me la llevo muy bien contigo como, como cliente, y no vengo a venderte, sino vengo allá a hablar contigo, de una manera más, más personal, tomarnos un café, y ya eso da un puntito de decir, ah, mira, pues mi asesor, no nomás me está vendiendo, sino también le importo como persona, y que se demuestre que se siente genuinamente, porque si me ha tocado, me ha tocado clientes que me han dicho, sabes que es que, se siente forzado, y se siente cliente, el, el, el agente o el vendedor, que, pues lo hace por cumplir algo, pero no está realmente, en el sentido genuino, de que es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, el lenguaje, y la apariencia personal, pues también cambian, impactan muchísimo, ahora sí que, ahorita, ya, ya no, ya no es tanto, pero antes, pues era un tema, que las personas, te veían, en el caso mío, o de Oscar, que andamos tatuados, y que, piercing y demás, la gente como que se hacía para un lado, ahorita ya, está más abierto, este, pero la realidad de las cosas, es que el lenguaje, y la apariencia personal, sí son muy importantes, al momento de la venta, porque al fin y al cabo, es, qué es lo que te estás vendiendo a ti mismo, y qué es lo que transmites, para la venta, hacia las personas, ¿no? Aquí en este punto, va para todos nosotros, como asesores, las estrategias, y el plan de trabajo, que hagamos, como una estrategia, del punto humanista, que es parte de lo que menciona el libro, es, pues sí, tener la prospección, cómo haces la prospección, de cuál es tu estrategia, de prospección, para así tener más referidos, sí, porque también, obtener referidos, es una, es una estrategia, que podemos seguir, las promociones y publicidad, punto importante aquí, pues sí, la realidad de las cosas, es que meterle mucho al tema digital, el tema de la era de la comunicación, sin embargo, este, tener en cuenta, a todos los puntos, y todas las vertientes, porque la venta, no es nada más lineal, sino si hay varios, este, caminos, por llegar a un solo punto, ¿no? en este caso, en su momento, creo que llegamos a hablar, de embudos de venta, entonces, el embudo de venta, tal cual como se menciona, es un embudo, que de diferentes herramientas, diferentes lados, para que te lleguen, a un punto, este, concreto, que es la venta, entonces, las promociones y publicidad, que hagamos, ya sea, ya sé que ya no se hace, pero todavía, he visto dos que tres, yo en su momento, lo hice este año, la, la, los, el volanteo, el tema de pautas, en línea, el tema de, de eventos, que podemos llegar a hacer, este, en este caso, el siguiente punto, que son eventos, podcast, videos, el TikTok, y demás, que sean, a mayor masa, de manera digital, de manera personal, pues, ya serían hacer los eventos, crear, crear cursos, me ha tocado a gentes, que se meten mucho, en el tema financiero, y crean cursos, de, de finanzas, este, el otro punto, importante, y más ahorita, en estas festividades, el consentir a los clientes, cuantos de ustedes, no tienen clientes, que dice, sabes que estos son los, los chiqueados, les voy a comprar algo, para navidad, no, entonces, esa parte humana, decir, ah mira, pensó en mí, me obsequió, un chocolate, si quieres, no, entonces, en este punto, pues, es una estrategia, este, humana, teniendo en cuenta, y agarrando, las herramientas, que existen, tanto digitales, como personales, y todas las que puedan llegar a existir, para eficientar, el, el proceso de venta, no, el plan de trabajo, pues, mucho es el control personal, y el seguimiento de venta, porque hay veces que, cuantos de ustedes dicen, ah, le mando al cliente, le mando la cotización, y ya lo dejé, no, cuantos de ustedes dicen, sabes que, se me fue la venta, o sea, si le mandé la información, estuvo bien, por mi parte, yo, pues, seguí vendiendo, seguir tratando de, con la carga pólizas, pero el seguimiento, realmente, va a ser una, un punto importante, que las personas, pues, si, si me tocó, en lo personal, un cliente, que me tardé un año, en que me compraron seguro, de gastos médicos mayores, y uno de ahorro, en el cual, pues, la realidad de las cosas, pues, estar ahí el pendiente, oye, cuando nos vemos, una vez al mes, porque primeramente, es el, el, la entrega de, de la propuesta, después, se va al punto de, de seguimiento, y así, me fui llevando, y llegué una vez al mes, a estarle avisando, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cuándo nos vemos? Para seguir platicando, este, pero hay, hay agentes que sí, a las dos, tres, cuatro, cinco veces, ya, se mandaron a volar, ¿no? Cuando el seguimiento, estar ahí presente, de alguna manera, en la mente de las personas, por eso, son las promociones, publicidad, eventos, podcast, y demás decir, a caray, a caray, empezar a, en cierta forma, bombardear el, el, a la cabeza de la persona, de que, oye, pues, existe estos productos, esto tengo, estos son los que te puedo yo ofrecer, y, pues, que dependiendo de lo que tú estás buscando, pues, te puedo llegar a ayudar. Parte de, de, de lo que menciona el libro, en el, en tener éxito, en este tipo de, de estrategias con sentido humano, sobre todo, a la hora de la venta, pues, es un aumento de referencias, que tengamos que tener, con todos estos procesos, que ponen ellos, como tal, sin olvidar la parte de que, la frase típica, creo que de Benito Juárez, que me acuerdo en la primaria, ¿no? este, ¿cómo dice? A ver si me pueden ayudar por ahí, este, el derecho ajeno es la paz, no me acuerdo cómo se llama la frase, a ver Fer, ahí nos escucha, todo. El derecho al respeto ajeno es la paz, según yo. Sí, esa, esa es precisamente la frase, que, que, que me va en relación a, pues, no hagas lo que no quieras, no hagas que no quieras lo que te hagan a ti, ¿no? Entonces, pues, parte mucho de la parte humana es, pues, aumento de la, de la, de las referencias de, sabes que, yo te lo voy a vender como si me lo estuviera vendiendo a mí, porque, pues, yo también soy una persona, y también soy un comprador. Entonces, las relaciones duraderas con los clientes, van en función también de esa empatía, y ese sentido que tengamos con ellos, y, pues, la satisfacción de decir, sabes que compré algo que me lo vendieron bien, porque me lo explicaron bien, y, pues, crea ese tema de los valores que decimos, el valor de la palabra dada. Entonces, esa fidelidad, pues, se genera, y, pues, los clientes se quedan contigo y te recomiendan, porque tienes ese sentido humano con ellos, ¿no? Los errores comunes que, que me ha tocado ver, pues, son la falsedad en la empatía, que es lo que mencionaba, así como que, no, sí, 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 no, sí te creo, no, hay casi, casi por decir la frase, mienten por convivir, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que se siente, se percibe, de decir que, pues, oye, no me está diciendo la verdad, y, pues, no se siente genuina la, este, lo que quiere transmitir, ¿no? Olvidar el seguimiento es un punto muy importante que a nosotros como asesores y vendedores, luego se nos va el, el seguimiento, por lo que quieras y mandas del negocio, por la administración, por lo que sea, pero olvidar el seguimiento es un punto importante, yo sé que hay unos, muchos de nosotros decimos, no quiero ser invasivo a la hora de la venta, pero hay formas de decir, no, pongo un ejemplo, aquí que está Lupita, este, que ella manda los recordatorios, ¿no? ¿Cuántos de ustedes dicen, sabes que, ay, ya, es que Lupita me manda muchísimos mensajes, ya estoy harto, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que tiene su por qué, ¿no? Para estar presentes en este, en este tipo de pláticas, de decir, sabes que te mando un, un minuto antes, una hora antes, tres días antes, una semana antes, y pues hay un seguimiento de decir, qué es lo que quieres, este, tener en cuenta como el cliente, ¿no? Que es parte del seguimiento, y luego creer que sin presión significa sin plan, la realidad es que no, se debe de llevar ese plan, como les mencionaba, de un tipo de seguimiento, para que, pues el cliente tenga, tenga esa perspectiva de que, bueno, estás ahí presente, ¿no? Y sobre todo, a veces creemos de que nosotros, o los clientes dicen, es que le voy a hacer el favor, o te voy a hacer el favor, yo, cliente, a ti, vendedor, pero la realidad es que es al revés, nosotros le estamos haciendo un favor a ellos, porque no tienen la información, o no tienen la precaución, de lo que nosotros sabemos, de proteger su patrimonio, de alguna u otra manera, y, pues un punto importante, ya está acabando esta sesión, se va rapidísimo, cuando cambies tu enfoque de vender, ayudar, las ventas llegan solas, y me ha tocado comprobarlo, de que, te hará ese click, de, como dice la frase, más alma que técnica, tener más a esa alma humana, que la técnica de ventas, indiscutiblemente, lo que mencionaba, lo que mencionaba, la comunicación, inteligencia artificial, el embudo de venta, son herramientas, pero la realidad de las cosas, es que hay que transmitir, eso, son herramientas, pero yo como asesor, soy un humano, atendiendo a otro humano, viendo necesidades, de un humano, sí, entonces, lo que quiero dejar, el día de hoy, es esa reflexión, que tengan ustedes, en su despacho, qué tanto están involucrándose, sí, ya todas las herramientas digitales, qué tanto no, y qué tanto, les está ayudando, tener, este, más, más empatía, con los clientes, y contemplar, de lo que estabas mencionando, pues no hagas, lo que no quieras, que te hagan a ti, ¿no? Entonces, desde ahí, desde este punto de vista, del enfoque, de la venta, en una manera humana, o el sentido humano, pues me gustaría escucharlos, a ver, este, qué opinan, qué piensan, para hacer un poco más dinámico, esta, esta sesión del día de hoy. ¿Por dedazo, o los voy mencionando, a ver quién se anima? Luis de Lupita, que sí, a ver, vamos a iniciar con Nelly, Nelly Cruz, a ver si está por ahí. A tus órdenes, claro que estoy por aquí. Eso Nelly, a ver, cuéntame ya, para ir finalizando esta sesión, que se va rápido, pues qué es lo que. Sí, nada más, si es verdad, mira, o sea, la venta, la tecnología artificial está muy padre, te ayuda para muchas cosas, pero en mi personal punto de vista, yo creo que nunca hay que perder ese contacto humano, es lo que también te hace empatizar con tu cliente, ¿no? Sí. Sí, completamente Nelly, es correcto, y más sobre todo, en estas generaciones que se vienen, pues primeramente, las que, las que estamos en un punto medio, las que están hacia arriba, las que están hacia abajo, pues todas van en una función de, de, pues sí, que hay que meterse a la tecnología, pero la empatía, es, creo que, un humano es un ser social, y realmente, siempre tener esta conectividad entre amigos, cuántos de ustedes, cuando llegó la pandemia, después de la pandemia, hay que reunirnos, cómo se sintieron, ¿no? wow, qué padre otra vez estar regresando con ustedes, de manera presencial, ahorita de este punto, lo estamos haciendo de manera, este, digital, por muchos factores, nosotros como asesores, que es lo que, lo que me lleva mucho, con este tipo de pláticas cortas, es decir, sabes qué, pues lo hacemos de manera digital, pero cuando nos vemos, es, ay, qué gusto verte, ¿no? sí, pero al final, hay que tener un equilibrio, sí, es correcto, y entrar las cosas, sí, hay que tener un equilibrio, no abuso ni de una, ni de otra, no, porque también ya hay mucha gente joven, ¿no? que, que tienes que ir aprendiendo, cómo les gusta trabajar, es correcto, es correcto, y se intenta, ahora sí que, tanteando el agua a los camotes, porque también hay gente joven, que no le gusta reunirse, pero cuando lo hacen, es como que, ah, me gustó, me sentí cobijado, es correcto, me, me parece bien, ¿alguien más? ¿o por dedazo? yo creo que por dedazo, ay, mira quién está por acá, Lady, a ver Lady, Colmenares, hace el rato que no te, no te vemos por acá, que está por ahí, o nomás me dejó, nos dejó ahí, hablando, creo que nos dejó hablando, hola, hola, eso Lady, ¿cómo viste? cuéntame, super bien, no, pues sí, totalmente, es un, el enfoque, que debemos tener a la hora, de ayudar a las personas, realmente, es mostrar una, relación de ayuda, y no el buscar una venta, creo que, son ventas, que se realizan de manera sólida, y de esa forma, a fin de cuentas, si buscamos una venta, vender por vender, pues a fin de cuentas, como bien lo platicamos, en un inicio, van a ser ventas, que a corto plazo, se van a cancelar, muy fácilmente, ¿no? Y creo que ese es el problema, de cuando inician, este tipo de carrera, o cuando iniciamos esta carrera, de que nada más, nos forzan, a hacer ventas, 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 pero realmente, no son ventas sólidas, y esta carrera, a fin de cuentas, es de relaciones. Correcto, tal cual, lo acabas de decir, muy bien, este negocio, es de personas, y no solamente es un número, pero la realidad de las cosas, es que tratar con personas, es un parte fundamental, de la empatía que tengamos, ¿no? Pero bueno, pues hasta ahí, ¿perdón? Totalmente. Bien. ¿Alguien más? Última, última. Nada más, Mau, creo que la parte más, todo fue muy resaltable, y herramientas, que nos das básicas, para, para, no imponer la venta, sino, empatizar, dijiste algo muy importante, creo que en el slide anterior, o dos antes, en donde, decías, que no, no veíamos, si era un chip, que yo tenía al principio, cuando empezaba a vender, de que gracias por apoyarme, échame la mano, este, ayúdame, y la verdad es que es al revés, o sea, la verdad es que nosotros, te vamos a ayudar, a asesorarte mejor, a que tengas un mejor producto, a que realmente te acomode, a que el precio, a que, todo, las condiciones, etcétera, y dejé de usar, y a los agentes, que están acá en Monterrey, siempre les digo, no, no, es que le dije al cliente, que me ayudara, que me, me diera la, no, no te está ayudando, tú lo estás ayudando, verdad, entonces, como cambiar ese chip, creo que es, bien importante. sí, la verdad es que sí, cambiar el enfoque, cambiar el enfoque, pero bueno, es parte de nosotros, como asesores, como vendedores, somos también humanos, entonces sí, también es parte importante, reunirnos, como en esta ocasión, que hacemos cada semana, en este punto, o en esta parte, que generalmente yo doy, esa, ese punto importante, humano, que como vendedores, necesitamos, agremiarnos, pues para estar en relación, como lo que dice Fede, lo que dice Lady, lo que dicen varios, Nelly, este, estar como que, ah mira yo, me pasó esto, me dijo esto, y ese punto importante, es algo que, que no hay que dejar perder, porque al fin y al cabo, nosotros somos humanos, somos vendedores, al fin y al cabo, padecemos exactamente lo mismo, nos entendemos, si tienen, no sé, un esposo, un esposo, un amigo, una amiga, y tú le hablas de tus problemas, a lo mejor no te va a entender, y te va a medio entender, pero el que realmente te entiende, es otro colega, entonces la realidad de las cosas, es que nos estamos juntando, y que se hagan este tipo, de pláticas, para eso precisamente, tener esa interacción, de cómo yo lo solucioné, cómo existe, o sea, porque al fin y al cabo, la venta es una emoción, como lo estaba mencionando, entonces a la hora de llegar, nosotros con un cliente, o estar afuera, en campo de batalla, pues la realidad de las cosas, es que, este, pues mejor que nos entienda, alguien que ya ha vivido, que lo padece todos los días, y que nos da estrategias, ¿no? y pues refrescarlas, en este, que en este punto, como acabas de decir Fer, me acordé, o Nelly, también me acordé, en mis tiempos, que se hacía esto, ¿no? entonces la realidad de las cosas, es que es parte de, de un, de una transición, del ser humano, de buscar siempre crecer, ¿no? Entonces, pero recordando, de dónde venimos, pero bueno chicos, siendo las 9.33, se agradece nuevamente, este, plática, rápida, concisa, en el cual, pues son 20 minutos, para que realmente, nos encarguemos, de lo que nos atañe, que es la venta, pero realmente, dejarles esa espinita, y una poca, o mucha enseñanza, de un libro, que se lo recomiendo, que lo lean, búsquenlo, a ver si lo pueden ver ahí, Vender sin vender, de Álvaro Aldrete Morfín, es un libro, que está pequeñito, en cierta manera, hablando de ventas, pero, hecho de un colega mexicano, de aquí, de Guadalajara, de hecho, y pues, lo que menciona, todo el libro, está, muy, muy bien explicado, no tiene nada, casi nada de paja, y entonces, te dan ideas, muy buenas, de la venta, entonces, traté de resumirlo, lo más que pude, en esta presentación, de 20 minutos, pero sí los invito, a que lo lean, voy a ver, si lo podemos conseguir, en digital, y pues, compartírselos, a través de, de las personas, que estuvieron aquí, compartirlos, a través de, de Whatsapp, y, pues nada, este, no sé si quieran agregar algo, Lupita, recuerden que, pues ya vienen, vienen, fin de año, y, ahora sí hay que meterle galleta, porque se nos va, el punto importante, recuerden que, Exet, está dando el doble, en bono, entonces, pues si tienen mayor información, en tema de plan seguro, sobre todo, es lo que está dando, de bono, el doble, pues hay que comunicarnos, con Oscar Reyes, o con Susana, igual Oscar, no sé si quieres, compartir algo de eso, que estás por ahí, ya para finalizar, este, tío, no me, no quisiera, eh, meter el tema, el bono, solamente, resumiendo, te agradezco, el tema de plan seguro, que estamos metiendo, el tema del, doble bono, de plan seguro, lo que te pague, plan seguro, como bono, mensual, nosotros, lo duplicamos, o sea, que el máximo de ganar, es el 12%, por 200 mil pesos, de prima, neta, nueva, vendida, ex estaría dando, otro 12, un total de 24%, de bono, más el 18% de comisión, evidentemente, y resaltando la plática, excelente, el tema de, abordar el asunto, de la empatía, y la forma de vender, con el asegurado. Perfecto, pues nada más, muchachos, muchísimas gracias, nuevamente, 20 minutos, ex, pues los esperamos, en las siguientes pláticas, que tendremos, yo creo que ya hasta enero, no recuerdo, igual Lupita nos ayuden, igual nos están mandando mensaje, pero, este, quedamos atentos a ustedes, y pues nada, si gustan que les compartan, la presentación, ahí a través de Lupita, me comentan, para que, la puedan tener a la mano, va, muchísimas gracias chicos, que tengan excelente día, bonito jueves, muchas gracias Mau, excelente presentación, y gracias a todos, por su tiempo, y por su atención, les compartimos, el link, ya que la grabación, quedó de esta presentación, se va a subir a YouTube, como todas nuestras presentaciones, para que las puedan checar, cuando gusten, muchas gracias, y buen día a todos, gracias, buen día, hasta luego, gracias, buen día, buen día,